Hay inconformidades y protestas, pues es normal, lo que hay que buscar es el diálogo y que todo se resuelva, como decía Juárez, con la razón y el derecho. Vaya debate el que está desatando el paquete presupuestal enviado por Andrés Manuel López Obrador a través del secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, a la Cámara de Diputados para que sean los legisladores quienes lo revisen, lo modifiquen de considerar lo necesario y lo aprueben. Y digo vaya debate porque he hecho dos videos sobre el tema, el primero y el segundo. Y el segundo, el primero es sobre las cifras más relevantes de este paquete presupuestal. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento de Andrés Manuel López Obrador para el próximo año? ¿La deuda? ¿Si va a haber déficit? ¿Los programas sociales más relevantes? ¿Cuánto les va a invertir? ¿A qué secretarías les va a dar recursos? ¿A cuáles les va a quitar recursos? Etcétera. Ese fue el primer video que lo encuentran ya en la lista de reproducción del Capor a las Cucharadas o lo encuentran en la lista de reproducción nacional o en la de la Cámara de Diputados. El segundo video fue la oleada de críticas que llegó posteriormente a la presentación de este paquete presupuestal. Las críticas y lo que respondió Andrés Manuel López Obrador a algunas de ellas en la conferencia matutina. No respondió a todas las críticas porque a los reporteros se les escaparon algunas ideas que bien lo platicamos en la conferencia matutina que les faltó preguntar. En fin, el tema de este video ahora va centrado en cómo se están organizando los afectados con el recorte para hacer una presión todavía más fuerte. Ya no son inconformidades individuales, sino son inconformidades colectivas que vienen a darle un ato, una más fuerza a sus inconformidades. Una de ellas es de ni más ni menos que del gobernador Enrique Alfaro. Sí, lo hace a nombre, a título personal. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya presentó en la Cámara de Diputados el presupuesto de egreso federal 2019. Luego de hacerle una lectura a conciencia, destacan dos cosas que veníamos advirtiendo en los últimos días. Y tuitea uno, el presupuesto de egreso se centraliza en los intereses del gobierno federal ignorando las necesidades que surgen desde lo local. Para Jalisco se les quitan recursos federales a los 125 municipios, así como al estado y por consiguiente a las y los jaliscienses. Dio también un segundo motivo, pero como ya explicaba, el objetivo de este video no es hablar ahora de las quejas, sino de cómo se están organizando. A raíz de este tuit, el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, retoma el tuit y escribe Lo mismo en Chihuahua. Hay que unirnos, Enrique Alfaro, y dar la batalla desde ahora, porque esto es el principio de todo lo que vendrá. No solo el federalismo será vulnerado, sino la democracia misma. Hay que luchar por un nuevo acuerdo de coordinación fiscal o descoordinarnos. ¡Pum! De pronto, dos gobernadores hicieron clic en inconformidades con el paquete presupuestal propuesto por Andrés Manuel López Obrador. Esto porque, aunque el gobierno federal asegura que le está dando un aumento en los recursos a los estados, pues, al menos el gobernador de Chihuahua asegura que va a recibir mil millones de pesos menos, que equivalen a casi el 30% de la inversión federal para Chihuahua, a través de programas, proyectos y fondos. Para anunciar esto, Javier Corral ofreció una conferencia de prensa hoy, en el que dio los detalles al respeto. Y pidió, Javier Corral, o confió en que los diputados no van a aprobar ese recorte a Chihuahua. Es más, dijo que iba a hablar con los diputados que son de Chihuahua para, pues, frenar el recorte. Pero, tenemos un clic de dos gobernadores. Dos casos que, próximamente, muy seguramente, se van a contagiar el resto de los gobernadores del PAN. Recordemos que los gobernadores del PAN han creado su grupo y están jalando como para hacerle o tratar de hacerle contrapeso a Andrés Manuel López Obrador. Vemos a dos. Estaremos muy al pendiente de las reacciones del resto de los gobernadores, principalmente de oposición. Bienvenido, Máster Pecas. Otro caso que llama la atención. Hemos hablado ya bastante del recorte a las universidades, a la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional, a la UAM. Pero, además, también hubo reducciones al subsidio federal para las universidades públicas, que son administradas por los estados. Y, a raíz de estos recortes, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, se ha manifestado a nombre de todas las universidades afectadas por el recorte en el paquete presupuestal. Recorte propuesto por Andrés Manuel López Obrador. Defienden, obviamente, a la UNAM, al Poli, a la UAM, pero defienden también a las universidades estatales que reciben el fideicomiso, o que recibían el fideicomiso, pero ahora ya la autoridad, el gobierno federal, ya no se los quiere, ya no se los quiere dar. O, al menos, sí se los quiere dar, pero se los quiere dar recortado. Emitió un comunicado la ANUIES, estamos viendo el tuit en donde pone la liga. En general, la ANUIES advierte que estos recortes van a abonar en el rezago financiero que tienen las universidades públicas actualmente. Y hay que recordar que, en meses pasados, rectores de diversas universidades lanzaron la alerta de que están en crisis económica, económica, al punto de la quiebra algunas de estas universidades. La han pedido un rescate a las escuelas. Es más, incluso desde los senadores, si mal no recuerdo, lanzaron un exhorto. Sí, sí, no, no. O de los diputados, no. Fue de los senadores. Lanzaron un exhorto al gobierno de López Obrador y al mismo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para que ya liberen recursos a las universidades que están al borde del colapso financiero. Bueno, lejos de mandar este mensaje de apoyo, pues lo que reciben es el recorte al subsidio. Y ya están hablando a través de esta Asociación Nacional de Universidades para pedir que no sea recortado. Es más, confiaron a nivel asociación en que los diputados no van a aprobar el recorte a las universidades. Ahí está otro grupo reunido en contra del recorte presupuestal. Otro más, estamos viendo en pantalla una asociación civil creada hoy, hoy precisamente para protestar en contra del recorte a cultura. El proyecto presentado por López Obrador precisamente plantea desaparecer un subsidio de 34 millones de pesos a las diversas secretarías de cultura de los estados y por tal motivo los titulares de secretarías de cultura estatales crearon una asociación civil hoy para protestar, no cada quien desde sus estados, sino para protestar en bloque. Esta asociación nueva se llama Asociación Mexicana de Secretarios y Titulares de Cultura. Ojo, hay la mayoría de estos 22 que se han unido son afiliados al PRI y al PAN, lo cual no se descarta que exista algún sesgo partidista. Pero lo cierto, lo cierto es que crearon esta asociación mexicana, pidieron al gobierno, bueno a López Obrador en específico, que no desaparezca el subsidio que reciben las secretarías estatales y dijeron que se van a reunir con Sergio Mayer, el diputado que es presidente de la Comisión de Cultura para pedirle que frene la reducción de inversión en cultura. Vaya cosa, vamos a ver a secretarios de cultura reunidos con Sergio Mayer próximamente. No se acaba allí la protesta en bloques. En la Cámara de Diputados, varias mujeres se manifestaron porque en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador pretenden reducir el presupuesto de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la CONAVIM, y propusieron también, propone este paquete presupuestal, desaparecer el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas. Hubo una protesta desde la misma Cámara de Diputados en contra de esto, lo que le llaman una desatención o un presupuesto económico sin enfoque de género. Otra manifestación que vino también a nivel bloque, en esta ocasión fue a nivel partido, el PRD Nacional, el PRD tomó la bandera del aumento en el gasto de, bueno, el aumento del presupuesto, la solicitud del presupuesto, bienvenido Juan Mauricio, de publicidad y comunicación social. Hay un debate sobre este tema y vamos a dejar las cosas muy claras. Ya lo había explicado anteriormente, pero considero prudente volver a mencionarlo. De entrada, Andrés Manuel López Obrador pidió un aumento en el presupuesto a publicidad y comunicación social en 1.240.82 millones de pesos. De tal manera que quiere que pase este presupuesto con Peña Nieto en el 2018, fue de 2.338.5 millones de pesos, a que aumente a 3.579.45 millones de pesos. Hay un debate sobre las cifras que reportó Peña Nieto no en el 2018, sino en el 2017, en donde aseguran que Enrique Peña Nieto le aprobaron como 1.400 millones de pesos aproximadamente de publicidad y comunicación social en el 2000, en el año pasado, en el 2017. Le aprobaron 1.400 millones de pesos, aprox, pero terminó gastando más de 8.000 millones de pesos. Gastó lo que le aprobaron y además gastó algo que no le aprobaron, en comunicación social y en publicidad. Aquí hay que manejar dos rubros. Uno, el presupuesto aprobado y dos, el gasto ejercido. Presupuesto aprobado es cuánto te dan permiso de gastar. Y el otro es cuánto te gastaste en realidad. Lo que está queriendo defender el gobierno de López Obrador esta propuesta es que en realidad Andrés Manuel López Obrador está pidiendo 3.579.45 millones de pesos de gasto programado, pero que es menor al gasto ejercido de Enrique Peña Nieto en el 2017. Si es cierto, lo que López Obrador quiere que le autoricen es menor a lo que Peña gastó fuera de la ley, indudablemente. Pero la comparación que se hace, y la comparación no se pueden comparar peras con manzanas, la comparación que se hace es el gasto aprobado, el gasto programado, contra el gasto programado. Es decir, Peña Nieto le aprobaron en el 2017 gastar 1.400 millones de pesos a Andrés Manuel. En el 2018 le aprobaron gastar 2.338.5 millones de pesos. López Obrador pide que se gaste 3.579.45 millones de pesos. Lo cual equivale a más del 50% de lo aprobado a Enrique Peña Nieto. Que Enrique Peña Nieto haya gastado más, bueno, esa ya es otra historia. Pero sí están queriendo comparar dos cosas diferentes, cuando no tendría que ser así. Quieren compararlo de esa manera para decir, ¿ya ven cómo vamos a gastar menos que Peña Nieto? En efecto, quieren gastar menos que Peña Nieto, pero están comprobando algo ilegal con algo legal. En fin, pero el PRD se subió al ring de este tema, en un tema que no necesariamente compete al PRD en específico. Dijo, este tema es polémico, de aquí soy, y vamos a hacer nuestra labor como oposición. Y ofrecieron incluso una conferencia de prensa para dar la cara por estas cifras, de acuerdo con el PRD. Esto ha sido, han sido parte de las respuestas que han tenido, que ha provocado el presupuesto del 2019. Pero respuestas que se están haciendo a través de colectivos, a través de grupos, a través de asociaciones. Y que indiscutiblemente serán tema de pregunta mañana a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinan sobre tal o cual cosa en donde ya hay no una persona afectada, sino un colectivo exigiendo que no se recorte allí? Tendremos mañana una conferencia de prensa llena de preguntas sobre el paquete presupuestal del 2019 de Andrés Manuel López Obrador. Y puede que se convierta en una conferencia algo larguita, con ciertos intercambios de palabras, tanto desde la prensa hacia el presidente como el presidente hacia la prensa, hasta incluso una que otra subidita de tono. Estaremos muy al pendiente en lo que ocurre en la conferencia matutina. Quienes están viendo el caporal nocturno van a ver el video tal cual, pero quienes vean el caporal a cucharadas, este fragmento lo voy a resumir mañana, pero ya con la respuesta de Andrés Manuel López Obrador sobre esto que acabo de exponer a partir de ahorita. En cuanto a la reducción del presupuesto a las universidades, más que al tema educativo que usted hablaba ayer de becas, incluso están convocando ya a una manifestación el próximo jueves, que sería la primera manifestación ya de organismos en su contra. Preguntarle qué opina de esto, si va a hablar con los rectores de estas universidades. Bueno, el tema de la educación, puedo decirles que es de los ramos que más presupuesto público va a manejar. El tema de la educación implica una inversión que no gasto de alrededor de 500 mil millones de pesos y creció el presupuesto educativo. Hay esta inconformidad porque hubo una reasignación del presupuesto y se aplicó el plan de austeridad en todo el gobierno. Hay disminución en el pago de sueldos de los altos servidores públicos y en otros gastos de operación. Bueno, de todas maneras, se va a hablar con los rectores para explicarles, para informarles, para escucharlos. Es una obligación que tenemos y también que se tome en cuenta que la facultad de aprobar el presupuesto es de la Cámara de Diputados, es facultad exclusiva. Bueno, nosotros presentamos una propuesta y al final va a ser la Cámara de Diputados la que va a aprobar en definitiva el presupuesto. Sobre las manifestaciones están en todo su derecho, nosotros siempre vamos a garantizar el derecho a la manifestación, a la protesta, el derecho a disentir con toda libertad. Nosotros siempre ejercimos ese derecho, además la libertad no se implora, se conquista. Entonces, si hay inconformidades y protestas, pues es normal, lo que hay que buscar es el diálogo y que todo se resuelva, como decía Juárez, con la razón y el derecho. En tanto, ¿qué opinan sobre todo esto? Sobre esta manera en que están empezando a mostrar resistencia, pero a través de colectivos. Habrá que estar muy al pendiente de esa resistencia a la propuesta hecha por Andrés Manuel López Obrador. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscribirte, activar la campana de notificaciones, seguirme en el resto de las plataformas porque comparto también información noticiosa que a veces no alcanzo a meter en YouTube, pero en redes sociales ahí estoy compartiendo datos, documentos y una que otra dato exclusivo, alguna filtración que nos ayude a comprender mejor lo que está ocurriendo en la política mexicana. Agradezco a quienes ven el Caporada Cucharadas. Gracias. 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 Gracias.